Amigos, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Tengan todos muy buenas tardes. La verdad me gustaría que todos tuvieran algún día la oportunidad de estar aquí en las alturas, de estar en el primer campanario de esta torre mayor de nuestra parroquia de San Andrés Apóstol aquí en Panendícuaro, Michoacán, México. Para que viéramos la hermosura de naturaleza que tenemos aquí en nuestro entorno. Se ve tan bonito lo que es el plan de botello. Acá para este lado, plan de botello, muy verde, consecuencia de las escasas lluvias que para mí han estado cayendo aquí en esta región. Me gustaría que lloviera dos veces más todavía, porque falta mucho el agua. Pero con lo que ha llovido se ha logrado darle vida al entorno de estos cerros o montes, como se llamen. Está muy bonito por aquí. Pues si continuamos, estamos colocando lo que es ahorita este reflector aquí en el lado oriente, en la cara oriente de esta torre. Para que nos dé vista ahora y ya colocar los cuatro reflectores de 200 watts que son estos. Sí, aquí estamos trabajando. Y este para que ya nos ilumine completamente el primer campanario. Ahorita vamos a subir al segundo para ver cómo vamos a hacer los cerrajes estos, porque cada campanario tiene su situación diferente, por consecuencia de las dimensiones, de lo alto, de lo ancho, de la altura, de la profundidad, en fin. En fin, no quise dejar pasar a su oportunidad. Saludos a don Víctor Palomares de Acati Ávila. Pues de que vean lo que estamos aquí haciendo, a favor de la hermosura, de la belleza de nuestra icónica torre mayor, de nuestra parroquia aquí en Parindícuaro. Bueno, orgullo de nuestro municipio, orgullo de nuestro municipio, lo digo con mucho orgullo también. Sí, y por aquí estamos. Pues que pasen dos muy buenas tardes, vamos a continuar. Porque es un compromiso que nos echamos a cuestas con nuestros amigos, todos los que nos han ayudado, a los cuales a uno por uno les agradezco. Y pues seguimos todavía pidiendo ayuda porque hay mucho por hacer. Ya en su momento se les comentará, ¿verdad? Con esa imagen tan preciosa que tenemos de este bello entorno, en esta temporada de lluvias del día jueves 28 del mes de julio del año 2022. Pues me despido amigos, que pasen todos muy buenas tardes. Muchas gracias.